18 años de edad tiene el boxeador de Austin, Texas 146 peleas, ganó como amateur, perdió 12 nada más Me refiero a Schofield Correcto Al joven en Turusa Blanca En cambio Esquivel no tiene tanta experiencia, no... Tiene... bueno Muy poca experiencia como amateur Pero tiene 30 años, así que ha tenido que estar peleando Ha tenido que estar... Claro, la experiencia que tiene Schofield es muy superior Sí Y se ve inclusive la forma que boxea, como saca las manos Ese jab, ese jab es sólido, muy efectivo Ahí se quedó fuera de distancia Esquivel ¡Uy! Viste el jab, ¿cómo le dices? Como un látigo Exacto Estremeciendo la cabeza de Esquivel Y una velocidad relampagueante, no la vio ¡Oh! ¡Oh, qué tremendo gancho! De izquierda No está desconectado El conteo de Montanini No Le detiene el combate, ya no hay pierna Está desconectado por completo René Richard Esquivel ¡Qué zurda fulminante! O sea, fue algo relampague ¡Pau! Y es con la velocidad que saca la mano Que el golpe, pues por supuesto, lo hace más fuerte todavía Elegantemente Schofield va a ver a Esquivel Y bueno, debuta por la puerta grande también Este joven de 18 años de edad Y aquí vemos a Esquivel Pierde en su primera salida al ring como profesional Demasiado rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!